Hola, queridísimos amigos. El mundo debe de andar muy mal cuando la gente necesita buscar refugio en otros países. Artículo de opinión. Un país nuevo, estado de los tallos, al noreste de Canadá. Tienen una moneda digital. Tienen un rey llamado Lucius. No confundir con la cueva de los tallos en Ecuador. Se necesitarían dos años para recuperar la estabilidad. El lado oscuro de Rusia presiona para una guerra nuclear. China quiere dominar a todos los países del grupo BRICS. China vetó la participación de Macron en la cumbre BRICS. Comenzamos. El territorio de los tallos se define a sí mismo como un país nuevo en un nuevo estado nacional de los tallos al noreste de Canadá, que dice haber nacido por pura necesidad para ofrecer una nueva esperanza a quienes todavía quieren que brille la verdad y la luz, a quienes quieren libertad y justicia, a quienes sueñan con un mundo mejor y más justo, y a los que esperan que nos quede todavía un futuro digno de ser vivido. Donde no se ciernen el infierno y la esclavitud sobre todos los que todavía creen en la virtud, en la libertad, en la justicia y en la vida recta, según su declaración. Ideología. Argumentan, entre comillas, que nunca antes en la historia del mundo había convergido tan rápidamente en la tiranía como en los tiempos que estamos viviendo ahora. Para las personas virtuosas que están siendo cada vez más perseguidas simplemente por pensar de manera diferente a la tendencia mundial general, los tiempos están volviendo desalentadores rápidamente. Seguimos entre comillas. Las buenas personas se ven obligadas a guardar silencio por temor a ser atacadas por sus creencias, por su deseo de ser libres y vivir según los principios de la justicia y la rectitud. Y para estas personas parece que no queda ningún lugar donde esconderse. El mundo estero se está derrumbando en una sola mentalidad aislada con aparentemente pocas esperanzas de un indulto. La justicia se pudre y los derechos humanos se corroen y se niegan a golpe de pluma para imponer la servidumbre hasta ahora. Cierra comillas. Misión. La gaceta oficial Detallos ha publicado su declaración de misión como eslabón perdido de la paz mundial que quiere promover. El estado de Detallos está trabajando en acercamientos diplomáticos a una lista de estados extranjeros para presentar su estado y establecer canales de comunicación diplomática. No confundir el estado de los tallos en Canadá con la famosa cueva de los tallos en Ecuador porque no tienen nada que ver aunque lleven el mismo nombre. Tallos está considerando la idea de convertirse en el primer país del mundo en albergar un banco dedicado a las criptomonedas con sólo cuentas criptográficas y servicios de intercambio. A medida que crezca el estado la tecnología del token criptográfico que solía ser el Neuralium, Neuralium se reutilizaría para crear la primera moneda digital criptográfica verdadera que no se base en la moneda digital de banco central. Pero no pueden resucitar legalmente a Neuralium ya que el antiguo Neuralium era de una corporación canadiense y ahora se consideran fuera de Canadá en su propio estado nacional por lo que ahora actúan bajo sus leyes lo que cambia todo por lo cual crearían una moneda mejor. Dicen que tienen un rey llamado Regis Lucius I quien ha reclamado oficialmente su territorio por derecho propio y por lo tanto se hace y se otorga al estado de tallos en derecho internacional. Dicen que el Tribunal Federal de Canadá ha entrado en relación contractual con la personalidad jurídica de tallos con un acuerdo mutuamente vinculante. Dicen que las tierras que fueron privatizadas antes de la creación de tallos ya pertenecen a otro país extranjero y por lo tanto no se pueden reclamar. Territorio. ¿Tiene el nuevo estado un territorio definido? La respuesta es afirmativa pero estaban disponibles las zonas que aún no estaban reclamadas en el momento de la creación de tallos y por lo tanto permanecían como tierras públicas ya que habían permanecido sin usar por lo que el rey de tallos reclamó estas tierras públicas y dice que el territorio del estado es suyo legalmente. Los estados extranjeros vecinos de Quebec y Canadá ya han sido informados de este hecho y dice que han dado su consentimiento y el territorio de tallos se ha establecido en el derecho internacional. Ahora bien hay que mencionar que si bien tallos tiene áreas de tierra como propias no es la extensión total de su territorio ya que tallos sería un estado internacional y por lo tanto los ciudadanos estarían dentro del territorio de su patria sin importar dónde se encuentre. Por eso se benefician de la protección de su estado de origen sin importar dónde se encuentre. Esto significa que los ciudadanos de tallos no tienen que mudarse físicamente a las tierras de tallos para formar parte del estado. Mientras tenga ciudadanía forman parte de tallos en cualquier parte del mundo. Dicen Ahora a pesar de la naturaleza internacional del territorio la patria física del estado se concentra principalmente en dos áreas principales el continente que se compone de la zona señalada en el mapa que es donde el estado tiene la intención de comenzar a desarrollar su nación central y lo que es más importante donde establecerá su ciudad capital. El área está a la orilla norte del río Ottawa al norte de la ciudad de Matagua. El estado también tiene una reclamación alternativa a las tierras públicas de la isla Anticosi en el caso de que sea deseable una colonia con acceso al mar. Por lo tanto es en estas áreas que los primeros ciudadanos tallos colonizarán y comenzarán a construir su nuevo hogar bajo su propia autoridad. En el futuro a medida que crezca el estado seguramente reclamarán un territorio más grande a medida que aumente la necesidad muy posiblemente en otras zonas del mundo. Dicen Crisis mundial. Según Benjamin Fulford el mundo digital estaría a punto de creer crisis a pesar de los intentos de asustarnos. Lo curioso es que el desplome podría incluir al gobierno de Xi Jinping en China y no solo a Occidente. Por eso los judíos huyen de Israel y unos 11.000 millonarios chinos habrían huido de China. La otra señal de que nos dirigimos hacia algún tipo de evento que cambiaría a la tierra es un fallo en las comunicaciones entre Occidente y sus adversarios. China está rechazando cualquier llamada telefónica sobre temas relacionados con la defensa. Lo mismo ocurre con Rusia por lo que la situación se está volviendo potencialmente peligrosa según los funcionarios. Otro rechazo de Occidente se produjo la semana pasada cuando China vetó la participación del presidente francés Macron en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Consideran que el actual liderazgo occidental ha roto tantos tratados y promesas que sería inútil negociar con ellos. Hay muchas señales de que está sucediendo esto. La señal más obvia sería el aislamiento en el que se encuentran los líderes occidentales. En este momento estarían superados el número de 10 a 1 en el escenario mundial de 195 naciones. Sin embargo, los sombreros blancos occidentales han advertido a los rusos que también es muy fuerte el lado oscuro ruso y que estaría presionando para una guerra nuclear. Para detener los planes de un armagedón nuclear, los sombreros blancos están trabajando con sus homólogos rusos. Rusia ha subido la apuesta al conseguir que su aliado Nicaragua expulse a los jesuitas y confisque sus bienes. A continuación, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, permitió bases militares rusas y el despliegue de misiles crucero en el país. Mientras tanto, opina Fulford que está fracasando la política de sanciones de la UE en el escenario mundial, según el exministro de Exteriores húngaro, y advierte que Europa se está destruyendo a sí misma. Sin embargo, la reunión de los BRICS también reveló un importante desequilibrio entre China y las demás naciones. Xi Jinping está presionando en secreto por el dominio chino, mientras que el resto de los países BRICS quiere un mundo multipolar. China también ha presionado repetidamente para que todos los países obedezcan a la ONU y sigan su agenda 2030. Los otros países BRICS quieren reformas de la Organización Mundial de Comercio, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas, etc. En particular, quieren una mayor representación en el Consejo de Seguridad, donde China es el único representante permanente no europeo. El hecho de que los BRICS no anunciaran una moneda respaldada por oro tan esperada reflejó esta división secreta con China. Esto es especialmente cierto en el caso de India y Rusia, que han presionado por la destolarización. La razón por la que China petó esto es porque tiene una relación secreta con el dólar. Pronósticos del futuro. He visto muchas fuentes que señalan el 24 de septiembre de este año como un momento de cambio. Las fechas importantes para ello serían el 4, 16, 22, 23 y 24 de septiembre. Por supuesto, está en duda lo que sucedería. Se mencionan disturbios, cambios terrestres y cuestiones económicas. No espero grandes cosas de momento. Yo personalmente. Porque casi todos los planetas están regresivos, según la astrología. Lo único positivo que he visto este fin de semana es Marte que ingresó al signo de Libra, lo cual podría significar una tregua en la guerra. Libra es un signo de paz y cuando el planeta guerrero entra en sus dominios, se requiere que deje sus armas en la puerta. Ahora mismo nos encontramos en una gran pausa. Según Juan Osavin, la llamada pausa sería el momento en el que se espera poner fin a las operaciones de sombrero blanco. Esta pausa sería el periodo de tiempo comprendido desde 2022 a 2024, donde más personas llegarían al borde del abismo. El sol está en Virgo, en oposición exacta a la superluna llena azul de Empistis del 31 de agosto. Aquí es cuando nos enfrentamos al mayor desafío para poder darle sentido a lo insensible y crear orden a partir del caos. Urano se colocó el 28 de agosto en su fase retrógrado, que dura hasta el 27 de enero, y Saturno retrógrado puede mostrarnos donde nos enfrentamos a ciertos desafíos, obstáculos o dudas. Marte estará en conjunción con el nodo sur de Libra a principios de octubre. Podría ser que no queramos causar problemas o implicarnos. ¿Pero a qué costo? Es probable que haya una mayor conciencia de la necesidad de equidad, igualdad y justicia durante el tránsito de Marte en Libra, que dura del 26 de agosto al 11 de octubre. Pero lo más importante de todo es que Plutón volverá a entrar en Acuario el 21 de enero de 2024, donde permanecerá hasta el 11 de junio del mismo año, pero volverá a entrar definitivamente el 19 de noviembre de 2024. Esto significa que a partir de entonces sería imparable la manifestación de la nueva era representada por el signo de Acuario. El cambio que estamos esperando no está a décadas de distancia como han dicho algunos en la comunidad espiritual. No hablamos de que esto ocurra en los años 2030, 40 o 50. La primera y mayor ola de ascensión con el mayor número de almas tendría lugar entre los años 2025 y 2027. Continúa brillando porque se acerca el gran momento. La humanidad estaría a punto de experimentar mil años de evolución en los tres años próximos. 2024, 25 y 26. Esto se desarrollará para aquellas almas que hayan elegido elevarse a sí mismas a la quinta dimensión. Son ustedes, las semillas estelares, quienes darán un paso al frente como líderes del nuevo mundo, como embajadores galácticos para la nueva tierra. Teoría del caos. Han pasado dos años y medio desde unas elecciones polémicas. Es comprensible que algunas personas se muestren escépticas ante el documental de emergencia de 8 horas, preparado y editado desde hace mucho tiempo. El motivo del retraso fue que se tardó tiempo en coordinar la transmisión de la operación, sin precedentes en todo el mundo, al mismo tiempo. El público no estaba preparado. El conflicto ucraniano que estalló en febrero de 2022 fue otro de los motivos del retraso en la desclasificación por la necesidad de despejar las tareas necesarias. Los incendios forestales que estallaron en una isla no fueron sólo un desastre natural causado por sequía o cortocircuitos en los cables eléctricos, como dijo la televisión. El lado positivo de la revolución industrial fue que sentó las bases para el desarrollo de la sociedad moderna, basada en la democracia. La desventaja es que sólo reina una pequeña parte de la élite. Al mismo tiempo, predominan los valores materialistas que sólo perciben al ser humano a nivel material. El lado oscuro se está preparando para proceder con el plan de la ciudad inteligente. Un concepto avanzado de ciudad digital a gran escala, liderado por el foro de Davos. Sin embargo, este proyecto de control de la población también requiere una gran cantidad de fondos y además el restringir el derecho básico constitucional a la libre circulación en territorio nacional podría perjudicar a la economía, porque la mayoría de los empleos están a más de 15 minutos. Nuevo sistema. El sistema financiero digital que promueven, que está vinculado al antiguo sistema de banca central, se encuentra en una situación en la que no sería de extrañar que colapsara en cualquier momento. Esto se debe a que las monedas fiduciarias y las criptomonedas ya no cuentan con respaldo y están perdiendo su eficacia. La rápida expansión de los países que participan en finanzas digitales respaldadas por oro ya supera a la mayoría de la población mundial. Está en crisis el sistema bancario central que ha existido durante los últimos tres siglos. También se llama evento de cisne negro, lo que significa que podría comenzar de repente cualquier día. Cuando se trata de un verdadero cambio histórico en el sistema político y económico del mundo, es inevitable que se produzcan conmociones y agitaciones sociales parecidas a las que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Según una teoría, el impacto esta vez sería cientos de veces mayor que el shock de Lehman Brothers. Se cree que serán necesarios dos años para recuperar la estabilidad. Sin embargo, esta vez no duraría para siempre la agitación económica y se completaría la transformación necesaria. El nuevo sistema comenzaría a operar a gran escala a medida que se avance la reforma del QFS basado en la revaluación de las divisas y en el reinicio financiero. Se pondría en marcha como un mecanismo para aliviar a los empleados que perderían sus ingresos debido a la quiebra de sus empresas. El problema es que se trata de una reforma muy drástica histórica del sistema político y económico mundial, que no sabemos de la que no conocemos los detalles. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.